Junto al miedo de volverme a enamorar Ya se tranquilizó el niño Nunca en mi vida te había visto tan enojada Porque tú nunca me habías traicionado de esa manera Me faltaste al respeto, me ha dejado un ridículo Y eso nunca te lo voy a perdonar Muy bien, Patricio, no me perdones Pero tampoco te permito que me hables así Como si yo fuera una extraña No te desobedezco porque no eres mi padre Eres mi esposo al que respeto Y por lo mismo te pido respeto para mí Te desconozco, Cecilia ¿Qué pasa contigo? ¿Es tan difícil cumplir lo que pido? Al final de cuentas solo estoy luchando por el bien de esta familia Muy bien, tu punto de vista Mira, Cecilia, no pienso cambiar de opinión ¿Y qué? ¿Mi opinión no cuenta? Claro, ya habló el señor de la casa Pero ¿y yo? ¿Yo dónde quedo, Patricio? ¿Qué? ¿Soy un mueble más de esta casa? ¿O qué? No estoy dispuesto a soportar tus impertinencias Ni que me sigas poniendo en ridículo Hija Ay, mi amor ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelean así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le hablas en esa forma a mi mamá, papá? Hija, nosotros... No, no, no es nada grave, María de Jesús Solo discutimos por una tontería ¿Que ya no quieres a mi mamá? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que ya no nos quieres a nosotras No, no, mi vida No pienses eso Nunca lo pienses Porque no es verdad Es que tengo miedo, papá No No Tengo miedo de que nos dejes Y de que tú también me abandones Después de tantos... Después de tantos años Sin habernos encontrado No, hija Eso nunca va a pasar Te lo juro Ya, mi niña Ya Vas a ver Todo va a estar bien Bueno Si estás tan segura De que todo va a estar bien Entre mi mamá y mi papá Pues... Pues entonces prométeme Que nada malo va a pasar Que todo va a seguir como hasta ahora ¿Sí? Te lo prometo, Marichuy Tu papá lo que tiene Son los nervios de punta Pues ha estado enfermo Y esas cosas Pero yo te juro Te juro que las cosas Van a seguir igualitas Que siempre Como hasta ahora Te lo juro, mi reinita Te lo juro Ay, regálame una sonrisa De esas bonitas Que tú sabes Y enséñame toditita La basurca A verla, a verla Eso, mi chiquita Así, así Ay, cari Eres luz Que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Ni enciendes estrellas